Saludos cordiales, saludos, un beso, un abrazote, un abrazo de oso para todos ustedes. Mucho cariño, mucho amor, los bendecimos. Esto es Facebook Live, es decir Facebook Live, es decir Lucha Libre Online. Es aproximadamente las 3 y 50 de la tarde, un domingo precioso de otoño aquí en Nueva York. Repito, es 3 y 50 de la tarde, gracias por estar con nosotros. Muchos me han escrito que comenté sobre el show en vivo anoche en Puerto Rico y también te voy a hablarte sobre un tema que ustedes me han preguntado y que está circulando mucho, la gran pregunta sobre Shane McMahon. Así que vamos a cubrir esos temas, gracias por estar con nosotros. Oye, que este domingo la pases súper bien, donde quiera que tú estés hoy, que las manos de Dios te bendiga mil veces más, declaro el favor de Dios sobre tu vida y no te me rindas, no te me rindas. Así que vamos a ver lo que podemos comentar con ustedes. Son dos temas interesantes, los de anoche en Puerto Rico. Y te voy a decir por qué es importante. No sé en tu país, pero en Puerto Rico, que es un estado libre asociado, hay las siguientes reglas para un espectáculo en vivo. Todo tiene que mostrar su tarjeta de vacuna, pero los niños hasta 12 años no pueden entrar a ver un espectáculo como el de anoche en el Coliseo de Puerto Rico, Coliseo José Miguel Agreló o el Choliseo, como quieras llamarlo. Anoche fue un buen show. Según lo que me dicen, de los tres últimos shows que se han presentado ahí, este les quedó mejor. Una asistencia de sobre 10.000 personas. Oye, 10.000 son buenos, especialmente con la parte económica de lo que está pasando en la isla de Puerto Rico. Muchos retos que atraviesa la isla. Y 10.000, un poco más de 10.000 fanáticos pagando muy buenos. ¿Por qué es bueno? No solamente los 10.000 fanáticos, porque hay plazas en Estados Unidos donde Dolly Lee no está metiendo a esa gente. Y con mucha más publicidad y con el elenco de decir, es decir, un Raw, un SmackDown. Y este era un show en vivo, un super show. Creo que Lucha Libre Online y el promotor local del evento se movieron muy bien para despertar en ti las ganas de ir al evento y creo que fue un acierto tremendo. Lucha Libre Online se complace siempre en respaldar los grandes eventos. Más de 10.000 fanáticos en una isla donde el gobierno no permite que niños de hasta 12 años entren al evento. ¿Qué hubiera pasado? Tú me preguntas, Hugo, si hubiera levantado esa ordenanza de que niños de hasta 12 años no pueden entrar. Yo creo que fácilmente Dolly Lee pudo o llenarlo completo o por lo menos haber estado en unos 14 o 15.000 fanáticos. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que Puerto Rico sigue siendo una plaza grande para la Lucha Libre que aunque Dolly Dolly es la empresa que domina a nivel mundial, creo que una buena empresa con una buena cartelera que llegue al corazón del pueblo puede tener una buena entrada. Espero hacerlo, con el favor de Dios, en los primeros meses del 2022, más o menos yo creo que estamos hablando como en marzo o abril con una super cartelera. Espero el respaldo de ustedes. Pero volviendo a lo de anoche, te tengo todos los reportes para que veas que ha hecho mi trabajo. Uno de mis reporteros estaba con su papá en una suite del lugar. Tenía a presidente de Lucha Libre Online. Estaba en la parte baja, viendo todo de cerca. Tenía aproximadamente 40 de los fanáticos que están bien adentro de mi conexión, de lo que es mi correo privado. Gente que yo respeto, gente que saben de lucha. Y yo te digo una cosa, de más o menos 45, quizás vi uno que protestó porque dijo no, me cambiaron las luchas, esto que lo otro. Pero toda cartelera está sujeta a cambio. Tú sabes cómo es esto. Pero si cuento los casi 45 correos privados, lo que dijo mi socio Javier, lo que dijo mi reportero Michael, lo que ustedes dijeron y que estuve leyendo de ustedes, los videos que pude ver. Yo me dejo llevar siempre por los videos porque los videos nadie te los puede cambiar. Pero aunque sabemos que Dolly y otras empresas a veces le bajan y le suben el volumen para controlar tus emociones de quién le gritan y no. Pues estos videos no eran videos controlados por la empresa, eran videos de nuestra gente. Y se demostró que fue de los últimos tres shows el mejor. Aquí están los datos. Más de 10 mil fanáticos. Charlotte de las féminas fue la más ovacionada anoche en Puerto Rico en el Super Show Live. Reigns, digan lo que digan. Reigns se quedó con el Choliceo. En otras palabras, otro caso, lo de Reigns. Eso se alborotó. Digan lo que digan. Reigns es la cara de la Dolly y anoche las más de 10 mil personas se le entregaron. Garza y Carrillo fueron muy ovacionados. Y aquí vamos. Damián o Damien Priest se ganó al público. Yo sé que muchos de ustedes han dicho otra cosa. Mi reportero Michael puso otra palabra. O héroe y esto y lo otro. Es muy temprano todavía. Muy temprano para eso. Pero sí lo clasifico de la siguiente manera. Creo que cuando tomó el micrófono fue muy sincero. Y me gustó que la empresa no controló lo que él dijo, sino que le habló a su gente del corazón. Y yo creo que Damien Priest hizo muy buen trabajo para hacerme que yo me sintiera contento de un joven talento que tiene mucho potencial y que sé que va a llegar. Vuelvo y me repito. Pensé que lo empujaron demasiado rápido, pero ya está esto hecho. Hay que seguir hacia adelante respaldándolo. Pero le puso más presión y no ha doblado rodillas de miedo, sino que le ha echado resto. Y anoche yo creo que más de 10.000 personas se le entregaron a Damien Priest. Y creo que abrió la puerta del corazón de sus paisanos boricuas. Y eso es decir mucho, porque nuestra gente de Puerto Rico no son fáciles, al igual que el público latino. Te cito México. México no fue de la noche a la mañana que han querido a Hugo. Eso fue un trabajo de años. Pero cuando te quiere Puerto Rico, te quiere México, te quieren los países latinos, una vez que el corazón está abierto de nuestra gente, no te defraudan y te respaldan mil veces más. Vamos con la parte de Shane y luego vamos con unos comentarios de ustedes. Mucho se está hablando sobre lo de Shane por el asunto de que no se sabe mucho de él. Sabíamos que estaba contratado como talento, pero supimos también que estaba un poco metido en la parte creativa. De momento desapareció y es como que no lo encontramos ni en los centros espiritistas. El titular de este en vivo y decir en vivo, es decir, Lucha Libre Online en Facebook, Shane McMahon mucho menos involucrado en WWE. Y ahí es la gran pregunta, la gran interrogante y es ¿Por qué teniendo a alguien de la experiencia de Shane, que es parte de la familia McMahon, que es aceptado por el público y que el promedio de ideas que da Shane son muy buenas? Yo te digo que es un genio que nunca se equivoca porque no hay genio perfecto. No hay un hombre perfecto, no hay una mujer perfecta, solo Dios. Pero sí creo que en estos momentos el Triple H está recuperándose de una operación seria a su corazón, donde no puede tener tensión y esto. Y en unos momentos donde la parte creativa ha estado malísimo, yo creo que es necesario un Shane McMahon que de por sí sabemos que no es un Yes Man. WWE creo que ha cometido el error de tener muchos Yes Man y Yes Women. Y eso es lo que hace que mantiene el producto mediocre. Tú necesitas gente que te rete, con respeto, con respeto, pero que te rete. Y entonces esa es la gran pregunta sobre Shane. La gente quiere saber, oye Hugo, ¿tú crees que Shane se incorpora? Yo creo que una llamada de su viejo, de su padre, de Vince, de Doña Linda, Shane estaría con gusto ahí. Shane tiene no solamente la experiencia de la parte creativa, sino que tiene algo y es que él ha visto lo que es cometer errores y sabe lo que le ha costado a él en WWE y en sus propios negocios. Y el que no aprende de la historia estará condenado a revivir la historia. Yo creo que Shane ha aprendido su lección. Yo creo que Shane puede ser de mucha utilidad. No es lo mismo fulano de tal expresidente de Netflix o tal compañía de hacer películas en Hollywood o esto y todo eso está bueno. Pero si no conocen el producto, si no te conocen a ti, tenemos un lío grande. ¿Por qué es un lío grande? Porque cómo tú vas a tomar decisiones que abarcan un espectro enorme de consecuencias cuando tú no conoces el producto, no conoces el talento. Y yo sé que hoy en día muchos de los que dicen saber de esto dicen, no, pero si yo hice que este reality fuera el número uno o elevé a esta cadena tantos puntos de rating, yo puedo hacer lo mismo con la Dolby y yo digo, ¿quién te dijo que eso es así? ¿Y quién te dijo que nuestra gente de la lucha es fácil? ¿Y quién te dijo que nuestro espectáculo es fácil? Todos los días aprendemos y créeme, nuestra gente y nuestros productos no son fáciles. Tú tienes que oler cada día y no como la roca. No, tienes que oler esa dimensión. Tienes que ser natural de que tú sepas que estás haciendo, wow, que cuando tú lo piensas, lo estás escribiendo, una idea creativa, tú puedes ver ya esa visión de ese hombre, de esa mujer o de esa pareja y tú de momento vas a decir, wow, y que tu mente, tu corazón, tu espíritu den vida a lo que tú has escrito. Y si lo que tú ves te llena de alegría como lo que escribiste, si lo que tú escribiste es de momento, cuando tú lo palpas aquí en tu mente y tú sientes, ah, eso tiene vida, entonces vas hacia adelante con esa idea. Shane es un hombre, al igual que su padre, son fuertes de carácter, creo que ha madurado y eso es bueno para la industria, es bueno para Dolly Lee. La pregunta es, ¿hará algo Vince para traerlo en la parte efectiva? Y vamos entonces a chequear alguna de sus preguntas. Este es Hugo Sabinovich, esto es Lucha Libre Online, Facebook Live, es decir, Lucha Libre Online. Un atángala por poquito, todos nuestros cuates, nuestros panas, nuestros brothers y muy, pero muy, muy, pero muy contento, muy contento de esto, de lo que está, de lo que está pasando. Déjame ver, muchos, muchas cosas están sucediendo, muchos comentarios, qué lindo que podamos, que podamos compartir juntos. Hace un ratito, recibí un mensaje de Puerto Rico que lo único que lamentaron fue que no pudieron llevar a los niños. Tomaron videos, tomaron fotos, dicen que cuando llegaron a la casa, esto es Miguel y Elizabeth, llegaron a la casa, los niños no se quisieron acostar, estaban esperando con su hermanita grande y se disfrutaron esos videos cortos de esto y los niños se preguntaron por qué no podían, no podían entrar. Y esas son las cosas de las que, de las que pasan y uno se pregunta, se pregunta mucho sobre, sobre esto. Déjame ver, dice Bruno Samane, Córdoba, Huguito, debieron cancelar ya New Day. Yo creo que después que estén separados, no hay tanto problema. Pero tiene que estar, Biggie, alejado de ellos para olvidarte tú de los pancakes y verlos como un campeón serio. Jazz Resendiz, nomás dice lo que te conviene. No sé de qué está hablando. Josh Rivera Morales, Hugo, cuando predicas en Monterrey. Estoy, esta semana, estaré ya haciendo las gestiones. Yo nunca apuro para que las puertas se abran, siempre me gusta que sea Dios. Y puertas que se cierran tampoco quiere decir que sean malas. Son lugares donde Dios no quiere que tú estés. Así que siento paz de que ya es mi momento, ya es mi hora, que es el tiempo de Dios para hacer algo en Monterrey. Y pronto se los informo. También tengo una campaña pendiente para Guatemala. Iliana Rodríguez Rivera, ¿crees que Duroly haga un pay-per-view en Puerto Rico? Se hizo en una ocasión la reacción del público de ayer, perdóname, del sábado. La reacción del público, sí, de ayer el sábado, perdón. Creo que 2 de octubre marcó una fecha muy importante para Doroly, Puerto Rico. Si tú logras meter sobre 10.000 personas y los niños no te permiten que los lleves, entonces son 10.000 personas. Tú le tiras unos 5.000 más y tienes 15.000 por lo mínimo 15.000. Yo creo que es cuestión de que Duroly se decida, porque tendría que hacer no solamente un pay-per-view, sino que tendría que hacer una corrida del pay-per-view más Raw y SmackDown para bajar los costos. O sea, tú no puedes hacer un pay-per-view y entonces lanzar todo esto para hacer Raw y SmackDown. Creo que el gancho perfecto sería hacer pay-per-view, Raw y SmackDown. Tres noches. ¿Lo da el mercado de Puerto Rico? Yo creo que si Puerto Rico respondió con todos estos retos, yo creo que si tú le das un buen pay-per-view, que sería la segunda vez, y tú le das un Raw y un SmackDown, yo creo que Puerto Rico, aún con su... no es una plaza como Estados Unidos que tiene sobre 330 millones, pero con los pocos millones que tiene Puerto Rico en la isla, nosotros digamos que los habitantes fuera boricuas, sino los que viven en la isla, yo creo que con todos y los pocos millones, o sea que es un mercado más reducido, creo que los puede aguantar, resistir el compromiso de tres fechas, creo que lo puede hacer. Lo otro es que vendrían gente de Nueva York, de República Dominicana, de Santoma, de Santa Cruz y de otras islas vírgenes. ¿Por qué? Porque es cerca, y eso es tentativo. Le estoy dando hasta ayuda a Dolores para que haga su agenda. Roberto Luis Rivera, ¿qué me dices de Cesaro? Y también Ray Sonley, si en Puerto Rico se merece un Raw y SmackDown. Oye, se me olvidó el nombre, hay un montón de luchadores dominicanos que están reunidos, no sé si está alguien que yo quiero mucho, Amarilis, está ahí con ellos, hizo una oración por el árbitro, y se me olvidó el nombre del árbitro, pero hicimos una oración por él. Si están ahí chequeando, me lo envían por aquí el nombre de él y de los otros muchachos que están reunidos. Un grupo de luchadores que fueron a respaldar a un amigo que está enfermo y estamos orando por él. Oye, mala mía, se me olvidó apuntar el nombre, pero están en República Dominicana y un grupo de luchadores y luchadoras fueron a decir, aquí estamos, es un árbitro. Oye, se me olvidó el nombre, pido disculpas, espero poder tenerlo por aquí. Dice Miguel Ángel Pizarro, buenas tardes. Oh, dice Amarilis, el galán, el árbitro del galán. Hicimos una oración por él. Me gustó enterarme que compañeros y compañeras, luchadores y luchadoras, estaban con el árbitro del galán. ¿Por qué? Porque esa es medicina para su cuerpo, además que yo oré por él y todo. Qué lindo es eso. Me gusta. Y no tienes que ser luchador o luchadora para respaldar a tu amigo o a tu amiga. Si tú ves a alguien que necesita un apoyo, un no te rinda, arranca para allá. Y me llenó de alegría. Yo me gozo cuando él ya parquen. De hecho, tenemos que darle seguimiento a lo de la máscara en la subasta para ayudar a pagar los gastos de médicos del luchador. Máscara Sagrada, que te dije, estaba parado y se cayó. Así que todo lo que me están oyendo, hay una máscara roja o negra que va a ser luchada y autografiada por el rudo número uno de México, Elliot Park, en la subasta. Creo que he comenzado con 100 dólares. Voy a chequear eso hoy. Y el que se gane la subasta, la tendrá firmada. Es una máscara usada. Usada quiere decir que la usó en el ring y va a ser autografiada, que es para coleccionistas de Elliot Park, en rojo o en blanco y negro. Por favor, chequea eso. ¿Quién más? Ángel Celi, saludos, Juguito, desde La Paz, Bolivia. Juan Reynaldo García, Collazo, saludos, Hugo. ¿Quién más? Mike Riggs, Hugo, how can Dolly be better without Shane McMahon? It's a very heavy task, Mike, right now. Creative is a huge problem. Not just for Dolly, but for every company. There is so much digital programming right now. You get to see all the companies and then when you see them, you also get to see a lot of their mistakes. Top companies like Dolly Dolly need people like Shane, not just because he is a wrestler also or the son of Vince McMahon and Linda, but because people know that this man is passionate about this. He has taken high risks and he will be an asset to the company. I think he's needed. Obviously, I believe that if he's not in, you will have to trust on people that are not related to the big TV industry or Hollywood. You need to get the real feeling of the McMahon dynasty or family that was so important to make what it is, the biggest monster in professional wrestling around the world, the number one company in WWE. Así que le estaba hablando a un fanático sobre Shane, es importante que esté aquí. Y la gente sabe quién es, lo real, los riesgos que él ha tomado, su pasión y que es un hombre real y que si Shane no vuelve, la compañía tiene que alejarse de solamente gente que ha triunfado en películas de Fox o que han sido gerentes de estudios grandes, de Netflix o de otras compañías y buscar de nuevo lo genuino, el corazón de alguien que ame y respete esta industria que sepa de ustedes, que sepa del producto. Alejandro Moreo, Huguito, ojalá vengas a España. Quiero ir, ese es mi deseo antes de retirarme. Cacho Rutz, Paula, saludos cordiales desde Puerto Rico. Hugo, ¿qué opinas de la cartera de Super Show? Ya lo dije, chequea lo que dije porque ya lo hablé aquí mismo. Jesús Álvarez, ¿y cómo sigue la condición de salud de Triple H? Hasta ahora todo lo que se dice es positivo. Vince y Stephanie se han encargado que él no reciba ninguna llamada de negocio, está prohibido por el jefe supremo que es Vince McMahon, así que nada de negocio hasta que el árbitro, digo, perdón, hasta que el doctor, el doctor, que si se puede decir que un tipo de árbitro diga, ok, puedes ir a trabajar. Estaba José Leduc, Hugo Salud desde Orlando, Florida. Si regresas a la lucha libre, regresarías como técnico rudo. No, si yo regreso sería una sola lucha, una sola lucha y sería en Puerto Rico, sería en Demomanía, que es la primera parte del nombre, va a llevar otro nombre y sería en marzo o abril. Y lo que yo gane por esa lucha, lo he dicho y lo repito, todo lo que yo gane en esa lucha y le pediría al profe que él también done algo de su dinero a algo, no todo, algo de su dinero a cualquier institución benéfica sin fin de lucro que él quiera. Lo mío va a ser completamente para el comedor de la Kennedy de mi amigo el apóstol Iván Clemente porque es algo que yo respaldo también siempre. Si será esa lucha, estoy coqueteando a que se vea, estoy ya en mi peso de luchador, creo que sería bueno como preparando el camino para mi despedida y estoy coqueteando con eso. Obviamente es un riesgo tremendo hacerlo, pero creo que sería algo bueno y lo estoy coqueteando con eso. Tengo que hablar con mi promotor de Puerto Rico con Cobrita. Ya tengo socio para la cartelera es sentarme con Cobrita porque ustedes saben lo que acabo de decir. O sea, si te quitan a los niños hasta 12 años, ese es como el núcleo principal de una cartelera en vivo de lucha y entonces ese es un alto riesgo. Tendríamos que hablar con mi promotor Cobrita y ver cómo buscamos unos 4 o 5 auspiciadores buenos que nos ayuden con esta situación si todavía persisten que los niños no pueden entrar hasta los 12 años. Mi promesa sería que aparte si se da la cartelera y se da mi lucha que sería la ferretería ambulante Hugo Sabinovich contra el Profe la última corrida y será una cartelera increíble con escenografía con el mejor sonido con historia con un buen pero buen buen manejo de ideas para que ustedes disfruten ustedes saben cuál es mi reputación. Déjame ver quién Dubán Rojas Hugo deberías hacerle una entrevista a Carlitos La Voz Cabrera en Lucha Libre Online yo quiero lo que pasa lo que pasa es que WWE se ha puesto tan touchy tan sensible con eso que esto tiene que hacerse ustedes ven Michael Morales es el que logra las entrevistas con ellos yo no quiero hacer nada que porque sea bueno para Lucha Libre Online ponga de momento a Carlitos La Voz Cabrera en alguna dificultad con la empresa están muy fuertes en cuanto con quién quieren que su gente hable están muy pero muy fuertes y lo que yo no quisiera es perjudicar a Carlitos créeme que yo sé que cuando ustedes nos ven juntos ustedes se lo gozan ¡Gózatelo! pero también tenemos que ver lo que es lo que es su vida sus habichuelas sus tacos una allá que es de Bogotá una bandeja paisa la comida lo que lleva a sus hijos a su bella familia Yabel Flores Huguito saludos desde Tuxtepec Oaxaca, México hoy cumplo espero que me vaya bien en la vida pues hasta espero que la duro y vuelva otra vez a México Yabel yo te bendigo en el nombre de Jesús felicidades Carlos Ramírez ¿y quién narraría esa lucha? Tengo tendría en mente como dos personas y obviamente no lo voy a decir hasta que llegue el momento pero como siempre tendría una diva como como la animadora del evento como lo he hecho en el pasado que hemos tenido a la esposa de Brian Cage hemos tenido a Lily García o sea que hemos hecho lo que hemos traído a Puerto Rico y en Chile en las partes donde yo he presentado grandes eventos cosas impresionantes porque creemos que los latinos podemos hacer cosas buenas y modesta parte en español nadie lo hace mejor Jonathan Jornet Matos Hugo tú crees que serían negocios tú crees que serían negocios con Naomi en Bloodline si si se hace la historia correctamente ya que todo el mundo sabe que es esposa de uno de los usos pero hay que ver cómo se hizo también la historia con los usos cómo ella puede formar parte de otro lío familiar para que el jefe de la tribu tenga que enderezarlo creo que es la única manera que funciona y que no sea si va a hacer algo Vince por dos o tres semanas mejor que no toque eso si va a hacer algo con Naomi es que sea algo sólido Luz García gracias de la Rosa de la Rosa Monegro saludos Hugo quien más tenemos Jordan Hernández Huguito Jeff Hardy de Les Dance Mr. Money in the Bank saludos desde Chile David Earl Raboon dice Hugo me gustaría ver hoy día a Brock Lesnar con Rey Mysterio y Dominic en pareja contra Roman Reigns y los usos me gustaría ver eso porque ya una vez Rey Mysterio fue campeón en pareja con Brock Lesnar hay que ver si esa es la historia que uno debe concentrarse yo la veo con una buena atracción pero yo creo que primero hay que concentrarse con qué hace Brock y más cuando tiró el micrófono ya en la entrevista y dijo mi gran amigo Paul Hema gracias a él soy un agente libre entonces tú estás hablando de que este hombre tiene el poder para destruir todo lo que él quiere y que Dolor y no lo puede tener entonces esa idea tuya no es mala pero es una atracción ahora tienes que buscar lo que es the money lo que es el dinero lo que es el núcleo de todo esto Alejandro eso ya lo habíamos leído Miguel Ángel Pizarro dice imagínese a Shane McMahon en AEW no yo no me lo imagino porque aún en sus momentos más distantes y difíciles no lo hizo hay rumores que en un momento dado Shane como que coqueteó con la idea de abrir su propia empresa pero el amor la lealtad a su familia y al público de la WWE lo hizo lo hizo que desistiera y había gente con millones de dólares respaldándolo incluyendo una cadena de televisión muy importante pero lo que me gustó de él fue que se pudo haber metido de salida millones de dólares pero él entendió que no había millones de dólares que fueran más importantes que el amor a su familia y la lealtad hacia los fanáticos de la WWE yo quiero que tú sepas que hay gente que son bien leal a una compañía y así yo lo fui por 17 años con WWE los bendigo los quiero todos los días así soy con AAA y por años fue lo mismo con Capital Sports Promotions que ahora es el WWC es el World Wrestling Council con Seam Mundial de Lucha y lo hice con Dominicada de Espectáculos también y soy muy fiel con todas las empresas que he levantado GW en Panamá pronto estaremos haciendo algo grande allá quiero que Imperio Lucha soy el padre de esa empresa en Perú vuelva de nuevo la empresa que yo fundé War quiero que Sebastián y Marielena les echen ganas de nuevo con War también y la empresa pequeña que estoy ayudando en México Lucha Madre esos muchachos yo los quiero como si fueran mis hijos y es una empresa pequeña yo quiero que nunca te olvides eso que Hugo no solamente está esto en lo otro y octubre 17 estaré en el Club Mystique en Houston, Texas con Viva Productions una cartera grande ya después te pondré el afiche aquí y te daré más información porque está brutal está Psycho Clown está Drago está Draglistico está Mister Iguana está Aerostar en fin pronto te ves octubre 17 en Houston en el Club Mystique estaré yo como uno de los anfitriones estaré también en la parte creativa y ayudando en la producción espero verte por ahí que la pases en octubre 17 en Houston con Viva Productions se ve mejor la lucha en vivo con Viva Productions quien más Carlos Renni que esperas del draft lunes Joguito Saludos de Bolivia me gustó lo que ocurrió el viernes oye todavía no he chequeado los ratings del viernes yo no estoy vereando con los ratings pero si quisiera ver que número manejó el viernes Smackdown y el lunes después de Raw yo quiero ver la puntuación anterior del rating y quiero ver la de esa noche más la de antes la de esa noche de la última parte o la segunda parte del draft quiero verlo pero también quiero ver lo que sigue en el otro lunes para ver la tendencia aquí luego vino aquí el draft este for rating del draft y que pasó después del draft para ver si la magia está enderezándose en la visión de Vince McMahon así que hemos descubierto un poco sobre todo esto quien más Bruno Sam Sam bueno vamos a decir Córdoba por si acaso si Eddie bueno vamos a decir si Eddie si Eddie y otra persona estuvieran vivos contra quien hubito te gustaría que luches entonces solamente te podría opinar de Eddie porque la otra persona no se merece que yo lo mencione Israel Martínez Hugo vas a ayudar a Doris con lo del aniversario vuelvo y te repito yo soy pro lucha libre para yo ayudarlos en el aniversario primero tendrían que saldar la última cuenta que tienen conmigo si la saldan conmigo y me dan la garantía mía por producir ese evento y ser anfitrión con gusto pero tendrías que ser el pago de lo que me deben en el último evento y la mitad del pago del próximo evento más antes de que comience el show tienen que darme en efectivo la otra parte es la única manera yo no tengo nada en contra de ella es más ustedes saben que lo que hizo Transford Ortiz cuando nos llevó la película yo besé abracé a Carlos y al señor Llovica lo que ha pasado entre nosotros ya pasó los quiero los amo los bendigo son parte importante en mi vida nosotros podemos tener nuestras discusiones y todo pero nunca va a borrar que juntos o sea juntos hicimos historia juntos hicimos historia o sea nadie puede borrar eso y yo los quiero que me he molestado por la parte económica si me he molestado pero ese día gracias a Dios a Transford Ortiz había un grupo de hombres ahí que nos unimos bien y ahí estaba Carlos estaba Llovica estaba Mierche Rival el Profe estaba el Invader estaba José Estrada Joseph mi brother el super médico número uno estaba TNT o Sabio Vega quien más se me queda yo he dicho oh el rey de la lucha libre Chiqui Star para mí fue un momento esa película super estrella de la lucha libre va a estar brutal pero algo yo saqué de eso y es la oportunidad que Dios me enseñó y lo compartí con mi socio con Javier y con Michael y creo que con Cobrita también que te van a herir en la vida hay veces que te van a dar una puñalada que te duele que te duele que te duele pero tiene que llegar el momento donde tú aquí en la mente o en esta parte de aquí a veces tenemos como pequeñas recámaras o cuartos y tenemos guardados anfitriones adentro momentos que nos hicieron daño y tiene que llegar el momento que tú abras esas celdas y dejes libre todos esos pensamientos todos esos rencores y me costó porque aún como pastor todavía estaba con esos retos de oye pero cómo si fulano de tal o fulano de tal yo le hice esto los ayudé y luego me clavaron la puñalada y descubrí que la vida continúa la vida sigue y que tú tienes que bendecir y seguir tu camino no quiere decir que permita que te sigas aplastando como una alfombra no pero sigue tu camino pero no guardes rencor perdona no envidies y tuve que bregar con eso y Dios bregó conmigo y por eso es que hoy puedo decirte francamente de que sí si Carlos y yo Vika ellos enderezan lo que quieren hacer y tienen un buen plan sólido y me pagan lo de la última vez el último evento que no me lo pagaron entonces y el y el que estaríamos haciendo negocio entonces me pagarían ese y la la mitad de este otro y la otra mitad antes de comenzar el evento sería la única manera de hacerlo eso es como decir borrón y cuenta nueva y y sí lo lo haría que conste lo haga o no ya ya están en mi corazón los besé y oré por ellos y ya para la cuenta mía con Dios estamos bien y yo bendigo al señor Carlos Colón yo bendigo al señor yo Vika y oro que en el nombre de Jesús que tengan éxito ahí está dicho ahí lo pueden ustedes grabar si ustedes quieran Orbel Gómez saludos juguito cuando tú vienes a traer un buen evento para Puerto Rico Puerto Rico no tiene nada que envidiarte en tus eventos bendiciones muchas gracias son costosísimos lo otro es que le damos a la gente el mejor espectáculo tratamos a nuestras estrellas invitadas luchadores y luchadoras nuestra anfitrión la animadora las tratamos tan súper bien mi grupo desde mi promotor la gente de lucha libre online todo el grupo que nos ayuda para esos eventos le damos la mejor atención porque queremos ser lo que hemos dicho que si damos una lucha tiene que ser el mejor espectáculo y tenemos que tratar a nuestro talento súper bien y al público súper bien ustedes saben que cuando hay el Miran Greed y ustedes con dos luchadores por la fila de ustedes nunca es un aburrimiento y yo no te traigo dos luchadores para la firma si es lo de Puerto Rico estará en W que ya tiene su garantía y tendrás la oportunidad de estar con otros luchadores claro según lo que tenga en ese momento vigente de Puerto Rico con lo del COVID tenemos que tomar nuestra producción no sé si habrá acrílico o algo pero se hará como esté la ley pero una cosa yo te garantizo mi palabra es oro tú recibirás el mejor trato y la mejor cartelera y estoy coqueteando que una de las atracciones sea el profe contra Hugo Sabino yo sé que me va a dar durísimo yo sé que es un alto riesgo para mí pero he recuperado el peso que yo tenía he perdido 105 libras estoy entrenando cuatro días en la zona de boxeo y si se confirma tengo que meterle más duro y correr más duro y estar más con mi gente con mi entrenadora en México con Maya Cano en el Distrito Federal y también con mi entrenadora mi luchadora también la diosa Quetzal le pediría ayuda también a Penta Cero Miedo le pediría ayuda a mi rival también a Chessman le pediría ayuda al Khan de los Perros del Mal para que él y Oscar también me ayuden a entrar sería algo fuerte o sea que esto no es para una sola lucha si tú vienes a ver el golpe el golpe más duro no va a ser necesariamente que te deje en el ring es entrenando es en ruta hacia el camino pero si lo hacemos lo hacemos bien Jaime Rodríguez vas a Unidad IWA a Unidad a IWA y a Sabio a Sabio yo le he ayudado muchas veces siempre he estado dispuesto a ayudarlo y él lo sabe Roberto Luis Rivera nos saluda dice Hugo y quién más Diego Armando Torres dice Hugo es cierto que Jim Ross va a dejar de tiempo completo las narraciones de IWA no lo sé espero que no yo sí creo que lo han sobreproducido a Jim Jim es alguien como Hugo en el sentido de que danos instrucciones pero déjanos vivir el momento ese es un verdadero anunciador dame algunas notas pero no me sobreproduzcan en el oído es más cuando yo soy productor de los talentos sea en inglés o en español voy con los puntos claves pum 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 y luego me disfruto de verlos a ellos ser ellos naturalmente así que hemos compartido un buen rato sabes que me encuentras en cameo.com cameo.com donde puedes recibir un saludo personalizado de Hugo Sabinovich una narración de cumpleaños o pidiéndole en la mano a tu novio o tu novia el aniversario de boda cualquier cosa lo hago con mi estilo con las palabras que tú quieras y un por poquito y una tangana estoy en cameo.com cameo.com y gracias a todos los que me han respaldado en cameo yo sé que he hecho un trabajo que les ha gustado porque me lo han dejado saber tengo altas recomendaciones que es lo que cuando la gente hace un anuncio te ponen la recomendación y gracias por las recomendaciones para mí eso es lo más lindo saber que hago algo no solamente por un dinero sino que puedo puedo llenar ese deseo que tú querías los quiero los bendigo si hay una noticia importante estamos aquí para llevar la noticia esto es Facebook Live y es decir Lucha Libre Online la camiseta la playera de Don Eddie Guerrero me la pongo en ocasiones solamente no la uso para la calle esto para mí es de mi brother en Cristo mi hermano Latino Hit Don Eddie Guerrero uno de los privilegios más grandes para Carlitos y este servidor fue no solamente narrar sus luchas sino la manera que este hombre te respetaba y nunca me olvidaré cuando le presentó a su viejita a su mamá le dijo le dijo mami él es Hugo él predica la palabra de Dios y los ojos de esa señora nunca se me olvidará el brillo el brillo de ella y Eddie nunca nunca te vamos a olvidar y no solamente por lo gran luchador que fuiste sino por el hombre que te convertiste después que caíste un árbol no pudo matarte y un árbol de vida te dio una segunda vida y aunque te no fuiste demasiado rápido qué lindo es poder decir hoy Latino Hit Eddie Guerrero dejaste huellas a Tangana por poquito